¿Cómo se está desarrollando esta medida de fuerza? Bueno, consideramos que el paro es contundente en toda la provincia, es muy fuerte y creo que es consecuencia además del abandono que tiene la paritaria docente, la situación del docente salarial como de condición de trabajo por parte de María Eugenia Vidal. La verdad que es inentendible, ya van más de 50 días de un impas que no se define, que no es un paritaria y además la gobernadora resuelve por decreto, la verdad que eso nos retrotrae a hace mucho tiempo atrás las resoluciones por decreto. La paritaria es ley, vino a traer una situación de igualdad entre las partes, bueno, este gobierno la destruye, pasa por alto sus obligaciones y pasa por alto los hechos de los trabajadores de la educación. La verdad que es inentendible que la gobernadora se comprometió ante la sociedad bonaerense, ante todos los ciudadanos, a resolver el conflicto con los chicos en las aulas. Esto obliga a que haya medida de fuerza, porque no atiende, porque no convoca, porque no resuelve. Gustavo, la parte del sector público viene mucho más comprometida de una lucha que viene hace mucho tiempo y que no han recibido la respuesta que ustedes esperan. Bueno, la verdad que hoy plantearse un 15% de aumento salarial es estar viviendo una burbuja. María Eugenia Vidal, creo que si convoca una nueva reunión paritaria y propone nuevamente un 15%, haría el ridículo. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales no realiza esa convocatoria. Pero es estar desconectada de la realidad, la propuesta salarial que está realizando. En este mes hizo un aporte del 2%, no sé de qué estamos hablando. ¿Ustedes creen que no hay convocatoria por eso? ¿Por qué no se van a mover del 15%? Es una convocatoria porque este gobierno tiene por característica no dialogar, no resolver y hacer todas puertas cerradas y tratar de imponer una política salarial desde su posición sin conversarlo con los sindicatos. Ahora, ofrece un 2% que este mes en forma unilateral por decreto, cuando en realidad las consultoras hablan del 3%, 3,5% de inflación solamente en el mes de junio. Es inentendible que siga encerrada, encapsulada, escondida y que no se convoque una reunión paritaria, de las cuales ella nunca participó. Tiene una foto que consiguió el 11 de diciembre de 2015 con representantes docentes y nunca participó en la paritaria. Nunca más hubo un contacto directo con la gobernadora. Es más, cuando nosotros tratamos de llevar una nota para pedir la entrevista a la reunión, en la gobernación cerraron las puertas, a través de las rejas recibieron una nota. En el Ministerio de Educación, a través de las rejas recibieron la nota. Por lo tanto, es un gobierno que se esconde, no da el debate en serio y cuando hace reuniones, hace un relato de la reunión. Como si la reunión en sí misma resolviera las cosas, pero no resuelven nada, no proponen nada, no aceptan ninguna propuesta y están encerrados y encapsulados en el 15%. ¿El pedido es del 27% más la cláusula gatillo? Nosotros hace un mes atrás, 45 días atrás, pedimos 25% más cláusula gatillo. Parece que nos quedamos cortos ya. La dinámica inflacionaria está pasando por arriba todas las expectativas. Este gobierno no está dando respuesta a los trabajadores. Uno en cualquier medio digital puede observar despidos, cierres, despidos, cierres. En el caso docente hay cierre de escuelas rurales, cierre de escuelas de islas, cierre de bachilleratos de adultos, cierre de secciones. El común denominador de la gestión de María Eugenia Vidal en educación es cierre. Es cierre constantemente. Se sientan detrás de un Excel, ven cómo le da la cuenta y toman decisiones a partir de una planilla de Excel. Es inentendible. La política debe resolver los problemas de la gente, debe atender las necesidades de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal se esconde. Cuando va a visitar una escuela, acentúa una preparación, todo un armado, y es inentendible. Hoy el paro supera el 90%. A pesar de los descuentos que sufren los docentes. No solamente los descuentos que sufren los docentes, que ponen el hombro, que consideró y creyó esta gestión que iba a domesticar y alinear a los trabajadores de la educación haciendo los descuentos, está pasándose por encima ese alambrado, pero además hoy están amenazando a los compañeros que quieran irse al paro con iniciarles su mario. Nosotros rechazamos, repudiamos ese mecanismo sistemático de amenazar, de asustar, de meter miedo en democracia a los trabajadores cuando quieren adherirse a una medida de fuerza. Lo que deben hacer es resolver el conflicto del momento que corresponde, y no atacar a los trabajadores cuando se pliega una medida de fuerza. ¿Llaman la atención tantos frentes conflictivos abiertos en la provincia de Buenos Aires? No, no llaman la atención porque este gobierno abandona y deja a la buena de Dios la solución de los problemas. La verdad que en las escuelas hoy se evidencia una situación de abandono y el mecanismo de presionar o el mecanismo de meter miedo a los trabajadores no resuelve el conflicto. Algún compañero podrá tomar una decisión diferente, pero el porcentaje de acción al paro es una respuesta clara, contundente y concreta a la gobernadora que debe realmente hacer un replanteo de cómo resolver esta situación, porque la resolución por decreto era delante de la democracia. Se vota la ley de paritarias, se aprueba la ley de paritarias, y es una obligación tanto del gobierno como de los sindicatos definir en ese espacio. Ahora, no convocan y los días que convocan no sirven para nada, no modifican nada. Por lo tanto, nosotros invitamos a la gobernadora a que en lugar de recorrer medios de televisión, victimizarse, poner lágrimas, que se ponga al frente del conflicto, que se sienta en la mesa con los representantes de los docentes, y que definamos en una sola reunión el tema. Porque es muy fácil recorrer canales de televisión donde no le hacen realmente preguntas de lo que realmente ocurre en las escuelas, de lo que ocurre con los trabajadores, que hoy tienen que vivir con 12.500 pesos por mes, el mismo salario que tenían en octubre del año pasado, y hacerse la víctima cuando ella es la responsable. Ella no puede relatar lo que ocurre. Ella debe tomar la decisión y debe resolver como funcionaria a cargo de la provincia de Buenos Aires. Porque el relato lo puede contar un programa de televisión, un programa periodístico. La gobernadora es responsable de resolver los conflictos, no de relatarlos, no de ponerse en observadora. Ella es parte del conflicto y es la única responsable y la máxima responsable en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.